Bueno y para impulsar exitoso programa que se realiza aquí en Chelsea llegaron el senador John Kerry en compañía del SAR antidrogas R. Jill Kerlowski. Estos buscaban impulsar el modelo que la agencia Roca utiliza para combatir la problemática que plaga varias ciudades en el país, a la vez que discutieron qué otros pasos se pueden tomar para reducir el consumo de drogas entre jóvenes. Durante los últimos 24 años, dicha agencia en Massachusetts ha estado sirviendo a los jóvenes de esa zona del estado y se estima que un 75% de sus participantes son latinos. Por abuso de drogas, abuso de alcohol, también en pandillas y algunos jóvenes que están también aislados de la comunidad, vienen recién salidos de la cárcel. Les damos la educación, todos los entrenamientos que hay acá, los buscamos fuera y viene gente de afuera a entrenar a estos jóvenes. Así que pienso que ellos están, cuando estos niños salen de acá de Roca y nosotros los, y el departamento de empleo de acá dentro de Roca les consigue un empleo, estos niños responden. Cuando yo estaba aquí en la calle con la ganga, yo hice muchas cosas malas. Y con eso, cuando yo estaba en cárcel, yo estaba pensando mucho a dar para atrás a la comunidad.